La Corporación de Misiles Tácticos de Rusia, TRV, por sus siglas en ruso, anunció que para el año 2016 planea crear la última modificación de los misiles de aviones para el caza ruso de quinta generación. Tenemos relaciones muy estrechas con la compañía aeronáutica Suhoi, concretamente, se ha creado un grupo de trabajo conjunto. Ya se han acordado todos los protocolos de intercambio de información, el desarrollo de los prototipos se realiza dentro del periodo previsto. Es decir, para el año 2016 todo debe estar preparado, dijo el director de la Corporación TRV, Boris Ovnosov, agregando que se trata de la última modificación del misil de la aviación X-74 m2. Es un trabajo duro, la intensidad de la prueba es muy alta, señaló Ovnosov durante la exposición Cadex 2014. Además, hoy mismo la directiva de TRV anunció que planea crear para 2020 el primer prototipo de misil hipersónico ruso, cuyo proceso de creación requiere serios avances científicos y técnicos, pruebas exhaustivas y formación de personal entre otros, advirtió Ovnosov.